Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso más conocido como Stephen McDaniel, pero en realidad es el de Lauren Giddings. ¿Por qué es más conocido por el nombre de Stephen? Por sus reacciones, las cuales fueron grabadas. Podemos ver en estas un cambio en su ánimo casi inmediato en vivo. Y este cambio tan particular llamó la atención de muchas personas, especialmente detectives. Así que esa es la historia de hoy. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Lauren Teresa Giddings. Nació el 18 de abril de 1984 en Tacoma Park, Maryland, en Estados Unidos. Era hija de William Beagle y Karen Payne Giddings. Creció en Laurel hasta que se mudó a Georgia. Era miembro de la iglesia católica St. Mary of the Mills y asistió a la escuela St. Mary. Esto fue desde el Jardín de Infantes hasta el octavo grado. Se graduó en Athleton High School en Colombia en 2002, donde jugó hockey sobre césped y softball. En 2002 se mudó a Georgia y asistió a Agnes Scott College hasta el 2006, cuando se graduó con una especialización en ciencias políticas, una especialización en estudios religiosos y también jugó softball. Después de graduarse de este lugar, regresó a casa y trabajó para el Centro Nacional de Políticas Públicas en Washington, D.C., antes de seguir una carrera en Derecho. En 2008, Lauren comenzó en la Facultad de Derecho Walter F. George de la Universidad de Merced, donde fue presidenta de la Sociedad Federalista. Se graduó el 14 de mayo de 2011 con un doctorado en jurisprudencia, aunque en realidad ella se encontraba en ese momento estudiando para el último examen de todo su doctorado. Y esto fue justamente cuando ocurrió el caso. Su pareja en aquel momento era David Van Diver, un abogado 20 años mayor que ella, quien vivía en Atlanta. Se habían conocido en el año 2007 cuando Lauren trabajaba como pasante en el mismo estudio que él, y se habían puesto de novios en septiembre del mismo año. Cuando ocurren los hechos, Lauren tenía 27 años, tenía una pareja estable y también estaba a punto de terminar su doctorado. Se encontraba estudiando para el último examen y vivía cerca de la universidad. Ella estaba en un departamento en el cual vivía sola, pero conocía a varias personas del complejo. Y con algunas de estas personas había compartido también los últimos años de su carrera. Es así entonces que en estas circunstancias, el 26 de junio del 2011, algo terrible le ocurrió a Lauren Giddings. Lamentablemente nadie se daría cuenta hasta cuatro días después. Tiempo en el cual sus amigos y familia coincidieron en que no se había comunicado con nadie. Ninguna persona la había visto y había dejado de contestar los mensajes que le enviaban. La cosa es que hasta cierto punto pensaban que estaría estudiando encerrada en su casa porque le faltaba muy poco para recibirse. Pero la falta de comunicación estaba siendo demasiado exagerada. El miércoles 29 de junio del 2011, los amigos de Lauren se dieron cuenta de que algo andaba mal. Una amiga llamó a la hermana de Lauren, Kaitlyn Wheeler, y le preguntó si sabía algo de ella. Kaitlyn no tenía idea de dónde podía estar o qué le había pasado, pero comenzó a llamar a todas las amigas de su hermana que conocía. Al final no pudo encontrar información, pero había una persona que vivía en el mismo edificio que Lauren, Ashley Morehouse. Ella se comprometió a averiguar lo que pudiera y fue a tocarle el timbre. Pero cuando llegó, no había nadie, las luces estaban apagadas y no se escuchaba gente dentro. Bajó entonces al estacionamiento para ver si el auto de Lauren, un Mitsubishi Galant modelo 2004, estaba todavía ahí. Y en efecto, se encontraba estacionado en el lugar de siempre. Finalmente, otra de las amigas de Lauren, que no había podido comunicarse y vivía en Chicago, decide que la situación es muy extraña y llama a la policía para que alguien vaya a revisar. A las 11 de la noche del día 29, llega entonces un oficial de policía al departamento de Lauren. Pero no vio nada raro. La puerta no había sido abierta de manera forzosa, así que simplemente se fue. Pero esto no fue suficiente para sus amigos. Ashley Morehouse tomó el último recurso que tenía y agarró la llave que Lauren dejaba oculta para emergencias. Decidió buscarla y, con un grupo de amigos que vivía cerca, entró al departamento. A primera vista, nada parecía haber sucedido. El lugar estaba limpio, normal, quizá muy limpio. Pero claramente lo que llamaba la atención era que los objetos más usados de Lauren seguían estando ahí. Su billetera, la última cartera que usó, su celular, su computadora portátil e incluso sus llaves. Esto último era muy extraño ya que, si sus llaves estaban ahí y ella no, ¿qué había pasado? Se fue de su departamento sin sus llaves. Lauren había desaparecido dentro de su departamento. Algo le tendría que haber ocurrido ahí o en la puerta. Mientras ocurría toda esta conmoción, apareció uno de los vecinos de la joven, Stephen McDaniel. Entró a ver qué pasaba y después de un rato, se fue. Lo primero que hizo Ashley fue enchufar el teléfono sin batería de Lauren. Este se encendió y pudieron ver que sus últimas llamadas eran del día 25, cuatro días atrás. El grupo decidió que había que llamar entonces al 911. Al rato entonces llegó la policía de la Universidad de Mercer y ellos llamaron a la policía de Macon. Pasada la medianoche, había varios agentes en la puerta del departamento y es ahí que se inicia una búsqueda. A las 3 de la mañana del 30, la policía se retiró. Mientras, Kaitlyn llamó a Bill Giddings, el padre de Lauren. Bill claramente estaba durmiendo en ese momento, pero ante la noticia, se subió a su auto y salió rumbo a Macon para hacer la denuncia oficial por la desaparición de su hija para que pudieran comenzar todo el proceso. La madre de Lauren, en cambio, tomó un avión ese día, pero por la tarde. Llegó al aeropuerto con sus hijas menores, Kaitlyn y Sarah. Sin embargo, tuvieron que pararla antes de que se fuera para contarle una de las peores noticias. Habían encontrado algo. Apenas el padre de Lauren hizo la denuncia, llegaron los detectives a descifrar lo que había ocurrido. Fueron hasta el edificio y cuando se disponían a estacionar, no había lugar, así que dejaron a los patrulleros bloqueando los contenedores de basura. Y esto es un detalle muy importante y algo que finalmente terminaría por resolver el caso. En el medio, amigos y familia de Lauren trabajaban juntos para buscarla en los alrededores. Como les dije a primera vista, no parecía nada fuera de lo normal dentro del departamento. Todo estaba bastante limpio y claro, eso en realidad puede ser algo malo. Lo que se hizo en ese momento fue rociar luminol, el cual reacciona cuando toca sangre. El baño se iluminó. Estaba lleno. Mientras la policía iba haciendo pequeños descubrimientos, acá y allá, en la calle, afuera del departamento, los medios ya estaban preguntando detalles a los amigos de Lauren. En ese momento pasó el camino de la basura, pero se fue sin recogerla ya que la patrulla estaba estacionada mal, así que no podían pasar. Era imposible acceder a los tachos, así que la basura permaneció ahí. Un par de horas después, cuando la policía volvió hacia la patrulla, el viento había cambiado de dirección. Y de repente olía terrible. Era un claro olor a muerte. Este aroma los condujo hasta los contenedores de residuos. Los revisaron y en una bolsa negra hallaron un torso humano en descomposición. Uno de los amigos de Lauren que más habló ante la prensa fue Stephen McDaniel. Digo amigo de una forma bastante ligera porque en realidad era alguien que vivía al lado de ella. Una persona con quien se cruzaba a veces, con quien no hablaba demasiado y con quien compartía carrera, no mucho más. Amigos, amigos no eran, pero él decía que sí. La noticia del hallazgo comenzó a circular entre los periodistas en el lugar. Stephen, quien estaba estudiando abogacía en aquel momento, hablaba con una periodista de un canal de televisión local. Mientras, todo esto se iba revelando. Pasado el mediodía, le dieron al joven una noticia que lo dejó atónito. Pero no por las razones que una persona común y corriente pudiera pensar. Esta fue la entrevista. ¿Qué tal en el parking lot área? Creo que han estado haciendo un montón de... Creo que es donde se han recuperado el cuerpo o lo que se han recuperado de ahí. ¿Habéis visto algo allí? ¿Habéis visto algo allí? No. No. No sabemos si es el mismo persona. ¿No lo que me dicen? Como si se han recuperado el cuerpo earlier. No sabemos si es el mismo persona allí. Así que estamos tratando de preguntar a la gente si saben quién vivía allí. ¿Estás bien, señor? Creo que necesito dormir. Ok. La reacción de Steven fue muy intensa. Como si le hubiesen dado la peor noticia del mundo. Y claro, uno pensaría que estaba conmocionado. Y en shock porque había descubierto que su amiga estaba muerta. Y que la habían asesinado de una manera brutal. Pero no. Más bien el shock vino porque pensaba que había hecho las cosas bien. Y se dio cuenta de que su plan en realidad había fallado. Lo más increíble a partir de acá es la actitud del culpable. Primero que nada, dos días después, Steven McDaniel fue por su cuenta a la estación de policía a declarar. Mira esto, esta pequeña chica aquí. Y vas a decir que no sabes? Yo sé que sabes. Dime, hermano. No, no lo hiciste. Sí, lo hiciste, Steven. Tu cabeza con el cuerpo. Quita de la línea. No, no lo hiciste. La clave está en las trampas de los investigadores. Diciendo que sabía que había sangre en uno de los baños e intentando acorralarlo. Es así con algunos trucos que llegan a que McDaniel admita que había entrado a robar a otro departamento de su complejo. Le había robado a otras personas preservativos. Él le dijo a los investigadores durante la interrogación que practicaba el celibato. Que no tendría sexo hasta estar casado. Esto supuestamente era como para desviar el tema de que pudiera haber intentado abusar sexualmente a su amiga. Era extraño que hubiera preservativos en su departamento entonces. Ahí es cuando dijo que había entrado a robarlos a otro departamento, que no eran suyos. Esta confesión abrió paso a decir que entonces robaba y entraba a casas ajenas. En un momento de confianza, al parecer, autorizó que entraran a investigar a su departamento. En su dormitorio, la policía encontró una sierra con rastros de sangre, una espada samurai, una soga, un rifle y dos pistolas. También hallaron unos guantes azules manchados, dos bombachas que resultaron ser de Lauren y la llave maestra con la que había ingresado aquella noche, así como otras muchas noches, a su casa. La cual le había robado en una oportunidad al encargado del edificio. Esta llave es, por supuesto, la misma que utilizaba para los demás robos a otros departamentos. También se incautó su auto negro, un Geo Prism del 97. El cual tenía posibles rastros de sangre, aunque todavía no habían sido testeados. Se confiscaron entonces unas cuantas cosas para revisar y entre ellas estaba su computadora. Dentro de su computadora había muchas cosas extrañas. Mostraban claramente sus intereses. Su historial no dejaba mucho a la imaginación. Stephen, por ejemplo, tenía un usuario llamado SOL, donde hacía posteos sobre torturas a mujeres y hablaba de violencia de manera muy explícita. Uno de los posteos que hizo bajo este seudónimo decía lo siguiente. Sí, puedo ver a un hombre destripado arrastrándose a través de un cuarto, mientras sus intestinos están sujetos por un gancho. Y no siento ni el más mínimo disgusto. Estoy desensibilizado frente a la sangre y la tortura. Igual bien que casi se pone a llorar cuando descubrió que la policía había encontrado evidencia de su crimen tan rápido. Muy resistente no era. Es así que el 2 de julio es encarcelado. El 6 de julio de ese año, los exámenes de ADN certifican que los restos hallados correspondían a Lauren y en agosto fue imputado por el crimen. Lamentablemente, lo único que se pudo rescatar fue el torso de Lauren. Suponen que el resto de las partes fueron tiradas a diferentes tachos de basura y retirados antes de que la policía pudiera llegar a ellos. El 6 de agosto se celebró el funeral de Lauren en la iglesia St. Mary of the Mills en Laurel, Maryland. La verdad es que no costó mucho que Stephen confesara absolutamente todo lo que hizo con lujo de detalle. Contó que había investigado métodos para no ser descubierto y que había ingresado con esa llave maestra al departamento. Entró, se dirigió a la habitación de Lauren y se sentó en su cama para verla dormir. Esto, por supuesto, hizo que Lauren se despertara. Ella reaccionó con tranquilidad en ese momento y le pidió que no le hiciera daño. Pero para ese entonces, él ya llevaba meses espiándola y llevaba meses obsesionado con ella. No era solamente intentar cruzarse con Lauren en alguna parte en la universidad o en el departamento. Sino que la estaba espiando incluso con una cámara. Había pegado con cinta a un palo una cámara de video y lo usaba para ver hacia el living de Lauren sin que ella se enterara. Los detectives, de hecho, hallaron los videos de esta cámara. Y había varios. Uno era de la misma noche en la cual él entró para asesinarla. Para colmo, Stephen decía que eran amigos, que habían hablado más de una vez, pero le faltó decir lo que los amigos de Lauren sabían. Lauren y Stephen sí tuvieron algunas conversaciones casuales. Y Stephen en algún momento la invitó a salir, pero Lauren le dijo que prefería quedar como amigos. También usó a su novio como excusa, diciéndole que ya tenía novio y que, bueno, no podían salir entonces. Todo esto para no rechazarlo de una forma muy dura. Después le dijo a sus amigas que en realidad se había sentido incómoda con Stephen, que le resultaba una persona un tanto rara. Stephen estaba obsesionado con ella, pero solamente eran vecinos y compañeros de universidad. Lo trataba bien, a pesar de que le resultara bastante incómodo. Lauren probablemente ni siquiera llegaba a pensar mucho en el tema, ya que vivía ahí de manera temporal por la universidad y pronto se iría. Probablemente pensaba que cuando terminara el doctorado simplemente se iría y no lo volvería a ver. Entonces, ¿quién era Stephen McDaniel? Stephen McDaniel nació el 9 de septiembre de 1985 en Lillburn, un barrio en las afueras de la ciudad de Atlanta, Georgia. Su infancia no destacó demasiado. Sus padres eran Glenda y Mark McDaniel y vivía también junto con su hermana. Fue descrito como un joven muy inteligente, obsesionado por la limpieza y el orden, quien adoraba armar rompecabezas y era fanático del Señor de los Anillos y de libros de aventuras. Compartía, de todas formas, con su padre una pasión, los films de samuráis. Hasta los 13 años cantó en el coro de una iglesia local y luego siguió colaborando en la iglesia. Se recibió en 2004 y por buenas notas consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Mercer. Para ese entonces, en realidad se lo conocía como una persona socialmente retraída, alguien que no hacía amigos fácilmente, todo lo contrario a Lauren en realidad, y que rara vez tomaba alcohol. Soñaba con escribir novelas, dedicarse al derecho penal y llegar a ser juez federal. Desde el 2008 vivía frente al campus de la Facultad de Derecho. Y justamente la persona que vivía al lado suyo era Lauren Giddings. De hecho, se mudaron en la misma semana de agosto. Stephen se obsesionó con ella. Estudiaban juntos, vivían al lado, y ambos eran parte de la Sociedad Federalista, una organización de 60.000 abogados y estudiantes. Y ese último año de carrera que tenía Lauren había sido elegida presidenta de la organización y Stephen vicepresidente. Se dice que más allá de sus diferencias y más allá de lo incómoda que podía estar Lauren con su presencia, trabajaban bien juntos. Volviendo al caso, en la computadora de Stephen en realidad se encontraron varias cosas, no solo algunos posteos de odio y violencia. También se hallaron 52 fotos pornográficas de niños y niñas en actos sexuales con adultos. Stephen además, según la computadora, había visto videos de canibalismo y desmembramientos. El 23 de agosto del mismo 2011 fue acusado de 7 cargos más por explotación infantil. La fianza que le impusieron fue de 850.000 dólares. Quedó preso porque claramente su familia no podía pagarla. En febrero de 2013 los fiscales anunciaron que no buscarían la pena de muerte a pedido de su familia. El 21 de abril de 2014, justo una semana antes de que comenzara a celebrarse el juicio, Stephen hizo otro movimiento interesante. Directamente se declaró culpable. Parte del acuerdo fue que él contara todo lo que ocurrió esa noche en la que mató a Lauren. Si lo hacían, dejarían caer las otras causas por robo y explotación infantil. Así fue y resultó sentenciado a cadena perpetua. Entonces, el día de los hechos quedaría de la siguiente forma. Lauren Giddings dormía aquella noche placidamente en su departamento cuando de pronto se despertó sobresaltada porque escuchó un ruido. Vio a un hombre sentado en su propia cama mirándola. Llevaba una máscara y tenía puestos guantes. En ese momento, él se puso sobre la cama, la tomó del cuello con las dos manos y apretó. Lauren comenzó a pelear contra él para escapar. Ambos terminaron cayendo al piso, pero en la pelea las piernas de la joven quedaron debajo de la cama. Así que, a partir de eso, ya no se podía defender con las piernas. No lo podía patear. Lauren, en toda esta pelea, logró sacarle la máscara y verle la cara. En ese momento, notó que era la persona que vivía al lado suyo. Este hombre que veía a menudo en la universidad cada vez que salía de su departamento, Stephen McDaniel. Lauren pidió que parara. Intentó, como siempre, ser buena con él. Intentó decirle que, por favor, no la matara. Pero, los siguientes 15 minutos, Stephen la ahorcó hasta que, por fin, Lauren perdió la vida. O, al menos, para él, quedó inconsciente. A las 4 y media de la madrugada del 26 de junio de 2011, Lauren perdió la vida. Stephen arrastró su cuerpo hasta el baño del departamento y lo puso dentro de la mañana con el pijama todavía puesto. La dejó ahí y volvió a su departamento, el cual quedaba al lado. Pasó el resto del día en la computadora. Y recién a la tarde volvió al departamento de Lauren con una sierra. Y fue ahí cuando la cortó en pedazos. Y todo esto lo contó con lujo de detalles. Le cortó las extremidades, después las envolvió por separado en varias bolsas de residuos negras. Y las tiró en los distintos tachos de basura que había en la facultad. Cosa que suponemos que es verdad. Porque tampoco es que se puede probar lo contrario. Ya que jamás se encontraron el resto de partes del cuerpo. Ahora, el torso, de todas formas, lo conservó dos días más que el resto del cuerpo. Y lo terminó dejando en el tacho de residuos en el cual se encontró más tarde. En las 48 horas después del crimen, se deshizo de la máscara que llevaba esa noche y de la camisa manchada con sangre. Mac Daniel está condenado a cadena perpetua, como ya les dije. Pero puede pedir libertad condicional recién en el año 2041. Pero comenzó a pedir la libertad mucho tiempo antes. En el 2018, de hecho, el padre de este joven creó una página en change.org. Esta página que siempre se usa para donaciones. Con el fin de pagar a los abogados para que lo defendieran. Pero evidentemente nadie quería donar. La verdad es que era una acción de muy mal gusto. Y las quejas de la gente hicieron que la página al menos cancelara el post. Los padres de Stephen realmente creen que él es inocente. Stephen McDaniel terminó por autorrepresentarse. Y solicitó que se realizara un nuevo juicio con el argumento de que se habían violado sus derechos constitucionales con la primera sentencia. Tenía un problema con cómo se habían obtenido las pruebas. Sostuvo que por su estado mental, su consentimiento para que revisaran el departamento no había sido válido. Además, aseguró que sus abogados no lo habían representado adecuadamente. Su pedido, más allá de todo eso, fue denegado. Apeló a la Corte Suprema de Georgia y a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero ambas apelaciones fracasaron en enero del 2022. El 30 de mayo de 2022 pidió la revisión del proceso reclamando que unos papeles para su defensa habían sido robados por el fiscal de distrito. Con esto buscaba que su condena fuera revocada y que por fin le dieran la libertad. Y según lo que estuve leyendo, en diciembre del año pasado le rechazaron también esa solicitud. Así que no quedará en libertad todavía. Esperemos que nunca, pero realmente, bueno, no se sabe. En este momento Stephen McDaniel tiene 37 años y quizá en el 2041 lo dejen en libertad. Igualmente, vuelvo a decir quizá, porque muchas veces no pasa. Pero para ese momento tendría 56 años. Como les dije, la familia de este hombre piensa que es inocente. No pueden entender cómo podría haber realizado tal crimen. No lo ven como una persona peligrosa, pero toda la evidencia está ahí. Y también se pensó en un principio en el novio de ese momento de Lauren, pero no estaba ahí, no estaba ni cerca para poder cometer el crimen. Y no solamente es la evidencia encontrada en el departamento, en la computadora, en la actitud que otras personas percibían, sino también en las cosas que decía. A uno de sus compañeros de clase, a uno de sus amigos, le confesó que podría matar a una persona, que sentía que podía matar a alguien y que además podía salirse con la suya, que también esa confianza me parece que fue justamente lo que después lo golpeó fuerte cuando se dio cuenta en vivo y en directo que evidentemente su plan no era infalible. Por su parte, la familia de Lauren no quiere saber absolutamente nada acerca de él. Si bien no pidieron la pena de muerte, tampoco quieren que salga en libertad. Simplemente quieren que se quede ahí en la cárcel y no moleste. Kaylin, por su parte, una de las hermanas menores de Lauren, le puso Lauren a una de sus hijas. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video. Díganme qué piensan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.